Yo soy el hombre que ayer abandonaste Y eso llosando me vienes a buscar Después de un tiempo por otro me cambiaste Hoy es inútil, ya no te puedo amar ¿Tú qué pensaste? Que yo era un cobarde Para humillarme y hacerme padecer Te equivocaste, mujer, te equivocaste Soy todo un hombre, ya lo vas a ver Solo te ruego, mujer, que no cuentes Que yo en un tiempo, mi amor, te entregué Tan solo quiero, mujer, que comentes Que me buscaste y no te perdoné Ahora puedes seguir tu carrera Ese camino que siempre llevas Dando tus besos por plata cualquiera Para poderte, mujer, sostentar Yo soy el hombre que ayer abandonaste Y eso llosando me vienes a buscar Después de un tiempo por otro me cambiaste Hoy es inútil, ya no te puedo amar Tú que pensaste que yo era un cobarde Para humillarme y hacerme padecer Te equivocaste, mujer, te equivocaste Soy todo un hombre, ya lo vas a ver No te quiero nadar No necesito decir que yo era una jointa No necesito otra cosa